Me viene de volado Para la araña Espérate, ¿por donde nos vamos? Aquí Venga, vamos Nesto Llame a esto Que aquí hay otro camino Hola hombre Hola hombre Tranquilo Y de que la trata Venga Ipote Estamos perdidos hermano Yo escuché que pegaban Que macheteaban aquí ¿Qué tal Don Quileo? Bien usted, ven aquí En medio de la montaña encontramos a Don Quileo ¿Qué tal Don Quileo? Sí ¿Cómo le ha ido? Se me pegó un poco de volado Quedé trabado en un charral ahí Venga ¿Y qué haces aquí? Llevémoslo 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 ¿Lo mandó a traer el engine y arrozito o qué? Sí No, este también Esto ya se va en una necesidad En una necesidad se va En una necesidad se va Sí Vaya Llevémoslo ¿Lo llevamos o qué? Sí ¿No va a picar más? No Vamos allá Ahí le manda saludos a un amigo que se llama Saúl Díaz ¿Saúl? Díaz Díaz Allá lo está mirando Sí Ya está Ya ha cortado el cabello Sí Vamos a ver ¿Y al rato anda aquí en la montaña o qué? No, todo esto vengo allá Ajá Y todo esto vengo allá Sí Trabajando leña Don Aquileo Sí Por allá queda su casa Sí Lleva el mesete vos Vámonos pues Don Aquileo vamos a ir Sí ¿Y Nia Rosita? Por allá está allá Ya la vamos allá Ah Ya la vamos allá Se la afilamos con la lima que andamos ahí Mira a ver Vámonos pues Sí 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 Queda quieta aquí un alambre Sí ¿Dónde esto? Sí ¿Cómo dices? Vamos allá Vamos allá Ya rato salimos Para que estos hipotes no caminaban rápido Ustedes no caminaban Jajaja ¿Y estos hipotes? ¿No? ¿Y los va a llevar otros palitos? Es que hay leña Jejeje ¿No va a llevar más leña? No ¿Y por qué? ¿Y ese lazo fue? Es que lo llevamos para... Un volvado Mmm ¿Ya qué? Oh, es que este es otro camino Oye, este es más seco que aquel Es que allá hay como más... Chasco Cuando llueve duro o pelo Más se le conoce así seco ¿Sí? Sí Ajá Mira a Rosita que hace? Mira hay más leña Hay más leña Hay más leña ¿Picamos este? Sí ¿Y este? ¿Lo pedacíamos? No No ¿O no? Es que tiene un ganchito Me imagino que por algo lo necesita Sí ¿Papos no? Sí Este lo ves así, mire Don Aquileo Vamos Ahí Mira Ay, presame la cámara chico Qué montaña va Aquí está Don Aquileo gente Hemos llegado a Don Aquileo Hay grandes montañas aquí Sí Neto y usted lo escucho cansado hermano Ajá Mira como traigo yo Me pegó de todo Mira chico Vamos a ver pues Bueno, saluditos a Saúl Díaz Él está suscrito aquí con nosotros Y este día Quiere Dar una ayuda A Don Aquileo Y a niña Rosita Aquí está Neto Y el niño de la milpa Que me acompañe Largo caminar va Neto ¿Qué? Bueno Acá al lado ¿Ah? Acá al lado Largo la caminata va Ya está acostumbrado Usted está acostumbrado Ya está acostumbrado Con zapatillas Una zapatilla Sí Vaya pues ¿Ah? ¿Ah? Este no se hace vergüenza No es que Don Aquileo tiene buenas cumas ¿No creas que no? ¿No? ¿No creas que Don Aquileo? Que pocos el niño tiene Uy La Rosita Se respira chico Agarraba como te dije chico Agarraba como te dije Agarraba como te dije La Rosita ¿Quién es? Hola Ah, es que no se armaba mucho ¿Ya se pide? ¿Ya se pide? ¿Ya se pide? ¿Ya se pide? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y usted? ¿Qué le pasó a las manos? Es que en este vino una huella así Me cayó la agua No 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 ¿Cuántos días tiene? Debo tener quince días Porque no iba yo Decía que me iba a alentar así no mata ¿Ah? A mi viejo dolor Le dije que se me sangra ¿Se quemó? Sí Me quemé el agua hirviendo ¿Cómo se quemó? Después fue el agua Y le hice apiarlas Ah Y se me zafó como no tenía orejita ¿Pero ya le está curando? Sí Sí Le veo más pechita hoy Sí ¿Vale cuántos días se quemó? A cinco días Quince días Quince días Quince días Quince días Estaba trabajando quizás ¿Quién? Él No, es que tiene cansado de la caminada Sí Me traje los muchachitos para no andar solo aquí Sí Es que aquí llegan solo los valientes va don Aquileo Sí A esta zona Sí Solo la gente valiente va Sí Que le guste caminar Sí Cabal Cabal di don Aquileo Ahí está Francisco Ya te crecí ¿Y este muchachito de quién es? Ah, no lo conoce Es hijo de niña Ana Él vive aquí en este mismo canton don Aquileo Sí Agricultor igual que usted ¿A quién le gusta sembrar y hacerse un milpa? Sí Quiero milpa Sí Mira ahí anda la cebadera anda cuajada ¿Vale que anda cuajada hijo? ¿Ah? Usted ya está grande Usted es para ti Y a la edad de este niño usted ya trabajaba va? Sí, ya trabajaba para él Sí Y el otro muchachito que nos quiere casar ¿Vale? Este ¿Sí? Yo pensé que quiere casarse Sí Ah pues está malo Sí Invítelo a la boda Sí Ahí va La boda Ya sabe Que se trata que me conozca yo Yo no es perezoso pajalito ¿No es perezoso pajalito? No Vaya Ahí está neto Sí No se asusta próximo Conocer Ya cuando conozco el camino ¿No se detiene? No me detengo No se asusta No se asusta No se asusta ¿Pero ha estado bien? Sí Yo por la voluntad de Dios he estado bueno Sí Gracias a Dios Niña Rosita si la veo que está un poco más pechita Sí A veces yo la voy a lavarle Los calentines poquillones de celestima ¿A usted le ha tocado ayudarle? Sí ¿Cómo fue? Vaya Pero gracias a Dios que ya va a mejorar ¿Ya va a mejorar? Sí Muy bien Vaya ya me voy a sentar por aquí Este Y siempre le toca hacer sus oficios así En cáncer Sí ¿Y preste cómo tiene la quemada? Sí La cuba siempre me mojo yo Me dijo la doctora que no me mojara Tiene que curarse Y que saliera me dijo ¿Ah? Que no saliera a ninguna Sí Es policillo ¿Verdad? Sí, policillo Ah, pues ahí déjate la niña Rosita Ahí déjate Y es grande la quemada Sí Pero la anda vendada aparte de eso Sí Me mojaron un tapito Me dijo la doctora Está bueno niña Rosita Cuídense la mano Hoy no se va a preocupar por arreglarlos nada de comer Porque está No se preocupe ya comimos No, pero No se preocupe Oiga Sí, no se preocupe Niña Rosita Que niña Rosita siempre que llegamos aquí Quiere darnos de lo que ella ¿El qué? Es el elote Aquí este lado Ah, pues ya lo podemos ir a asar nosotros Tiene elote Sí, también está Ah, pues ya lo podemos ir a asar Sí No, ahí vamos a asar uno todos para probar ¿Quieres probarlo? No lo voy a llevar ¿Ah? No lo voy a llevar Y es que en una moto andamos No lo podemos ir a llevar Ah, vaya Mejor este Lo vamos a... Aquí lo vamos a probar Sí Un poquito para ti Uh-huh Este niño que anda Un poquito de aquí Ya Ah, aquí va a venir a Rosita ¿Usted quiere ir? ¿Que cuántos magues ha tenido neto? Sí ¿Que cuántos magues ha tenido neto? No sé ¿Cuántos magues ha tenido aquí Leo? Ah, varias ¿Ah? Varias ¿Varias? Sí ¿Le cree usted o aquileo? Varias Varias ¿Ah? Ah, pues, ni a Rosita No Aquí le voy a entregar 50 dólares ¿Ah? ¿Ah? ¿Vale agua a chicos? ¿Vale? Dame la cámara chicos Que también es agua a gusto No, es que dijo aquí Leo que cuántos no había tenido neto ¿Cuántos no? ¿Y? ¿Y con las piezas va a cazar? Sí ¿Cuál? Sí ¿No se vale ni a Rosita? Una ¿Ah? Una 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 Le di ni a Rosita Ahí está Ahí por ti ¿Le llenaste? Sí Dice que tres no de ni a Rosita Sí ¿Qué opina usted o aquileo? Sí ¿Qué opina usted ni a Rosita que tres no de? Que solo una novia Una ¿Cuál? Ahí está fredado Porque se van a pelear ¿Por qué? Ah Se van a pelear Ahí en la cama Vamos ¿Y una sola no? Una sola ¿Una sola? Sí, una sola ¿Una sola quiere comer el manje esa de usted? ¿Y tiene milpa? Ah pues sí Y no hace milpa Ah no No Casi ¿Hace o no? Sí aquí le voy a entregar entonces les voy a entregar 50 dólares que les manda Saúl Díaz, él está en Estados Unidos veinte, treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta que es Saúl Díaz allá en la usa sí, Saúl Díaz, ahí está no, él no está saliendo aquí pero él sí los está mirando sí, pues quiso ayudarles hoy con 50 dólares su vida de él y lo tenga muy élite la bendecido por los ejércitos del cielo que lo envían porque sí muy bien muchas gracias de que han hecho la calidad de mandala 50 dólares y primero Dios de la Virgen le va a escoger en su trabajo que tiene ahí y feliz vida que tenga usted muchas gracias muchas gracias Don Aquileo gracias Don Aquileo, ahí lo va a estar mirando Saúl Díaz pues nos da como mucho gusto llegar por aquí Don Aquileo y poder traerle ahí ese dinerito que le envían desde allá saluditos a Saúl Díaz y también a quienes estén cerca de él primero Dios que lleve su trabajo que vive con bien toda la vida sí y se lo agradezco mucho que ha mandado esa caminata cuide los libres está muerdo la vida madre, muy bien ya está ahí está los agradecimientos de Don Aquileo venía Rosita así es que nosotros estamos contentísimos de llegar donde los abuelitos este día ellos están dentro de todas las familias que hemos tenido la oportunidad de llegar para brindar ayudas así es que gracias Saúl, saluditos gracias por haber ayudado aquí a los abuelitos están contentos esperamos que Nia Rosita siga mejor de esa quemada muchas gracias Don Aquileo lo cuide donde quiera que anda y lo libre de todas las necesidades que tenga usted ¿verdad? sí muy bien así que vamos a seguir otro ratito por aquí porque he dicho Don Aquileo que tiene unos elotes vale, vos cuente el juego ¿sí? no, nosotros lo vamos a aprender ¿eh? nosotros lo vamos a aprender y nosotros lo vamos a cocinar ¿sí? sí ¿listo? listo ya vamos a ver si es verdad que este neto es lo que dice ¿sí? muy bien ahí estamos